traemos a la mona de guía y la vida nos vino a perder no es que la mona no se mira pero sería pecado que andes perdida en naranjo como agregar la mona ha crecido me dijo el diablo que ha sido una gran callejera sólo en la calle pasadas cuántos 28 años de vida en el naranjo ella no es de naranjo dijo pregunta por nada si así que sí yo no sé cómo si algún día me diera esto lo de la pena pero él me diera un día eso del dolor del apéndice pero pero yo digo que es el buen día me van a operar no sé cómo 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 voy a saber cuál es el dolor porque si me da dolores de estómago y si pensabas que es dolor de parto no puedo gracias gracias no es que viera que nosotros cuando andamos a dieta respetamos la dieta no podemos comer nada azúcar dulce nada sí o no dalis no bueno habiéramos subido en el carro fíjese más que nos hizo caminar gracias está vendiendo mi ex carro no porque ni lo uso ya pero acuérdate que también las cosas se han hecho para facilitarle la vida a uno gracias disculpe que andamos la mona choca aquí llevamos la mona la que conoce como elisa del 4k de del naranjo seguramente no hay gente que le quiere a mi madre a ver por delgado no tengo que no sé qué es la brínsele aquí la prince vamos a ver diablo desgraciado no sabes la suegra me ha dicho que en la mala mona a ver si es cierto que no la conocen pregúntenle al señor usted conoce a esta muchacha de gorra negra pero si la viste alguna vez blanca que ha pedido blanca que blanca gonzález de los mata de los mata de los mata de la fortaleza hola si la conoce si aquí en naranjo menciona fortaleza ya saben que en la familia eso no mire desde que yo tenía como ocho años bueno antes antes que yo antes que uno hiciera existían esos buses la fortaleza que es de la es la línea va la línea el nombre de la línea y todos los buses todos los buses eso tenían la fortaleza así al frente ve era como el nombre como por ejemplo los barcos que le ponen como en la lancha que había que le ponen por ejemplo no es comparativa porque familiar va o hiciera cooperativa cooperativa va entonces digamos que hiciera una cooperativa el nombre de la cooperativa para fortaleza y así y si no era porque así le quisieron poner a la flota de buses no yo digo los barcos como por ejemplo el príncipe azul por ejemplo allá en sonate pero la flota de elba la de las hachaduras la de las hachaduras el nombre de la barra los zetas los zetas cabales los zetas también son los de los mismos los zetas también son los de los mismos los zetas son mis seguidos era antes yo ahora no se como tú ay mona aquí andamos en el carrito mire ve yo quiero hacer ejercicio también ay cierto yo también mejor porque él viene caminando con nosotros sí eso es hicimos un nuevo chero mire cuál es su nombre Antonio Castaneda Antonio Castaneda hay que hacer café pues yo digo que así va a ser chugar de grande y y ay este don Antonio y y si nos cuenta que es lo que tiene su hija usted ya está bien fregado que es lo que tiene ya tiene este insuficiencia renal insuficiencia renal pero ya le digo las otras enfermedades no me acuerdo como se llaman pero tiene bastante enfermedades y hace cuánto tiempo le diagnosticaron la insuficiencia renal mire no sé mucho hace poco y estaba grave y grave como ha estado se está llevando a los doctores consulta consulta y estos doctores estaban dejando el pistillo el único pistillo así y no le sacaban todos los enfermedades y al último fuimos a un doctor aquí a a Isalco ese sí le dijo que así pero el doctor de Isalco es un otro o sea hay doctores ahí también el hospital de Isalco es grande es un doctor que está por aparte ahí es privado es privado no pero si hay doctores ahí también es que esta bicha es de ahí decime vos cuántos brujos hay en Isalco no soy de Isalco no soy de Isalco no pero la familia es de Isalco tengan cuidado de Nahuizalco no de Isalco pero queda más abajo es el primo de Isalco vaya entonces le han diagnosticado insuficiencia renal y otras cosas que tiene pero está malita ella pero si le levanta todavía camina la de vuelta porque ese doctor de aquí de Isalco la ha levantado no comía no dormía y ahora ya duerme ya come por lo menos ya comenzó a comer ya empezó a comer ahorita hay tiempo poquito ahí la van a ver ustedes ahí y ella no está se va recuperando poco a poco no está acompañada a ella cómo no bien sí, tiene una niña de 7 años y usted qué es de papá hijo y cómo han hecho con los gastos cómo reúnen dinero en la familia o el esposo ese ha ido gastando lo único que ha tenido ha ido gastando y gracias a Dios pues la buena gente aquí ha estado ayudando también la gente de aquí a esa venta ha estado ah en esa venta para ayudarle para que vayan a hacerse pero ya se está haciendo diálisis todavía no diálisis todavía no se ha hecho diálisis no ha querido se hace porque no está en ella ah es que es cierto no está muy avanzado sí lo que pasa es que lo que pasa es que que te hacen te dan la opción va te hacen la diálisis supuestamente duraba un poquito más pero la gente dice no la diálisis te mata más rápido pues sí te abren te abren por acá después te hacen hoyos por acá te hacen hoyos por acá te fregan todos los brazos la verdad que es doloroso es como por ejemplo alguien que tenga cáncer ellos deciden te quieres hacer las quimio o no entonces es lo mismo con la diálisis bueno continuamos estamos cerca ya de llegar ya llegamos ya para llegar gracias 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 no 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 aquella subidita ahí arriba huela no es que sabes que yo veo que la gente dice que ya tenemos que andar caminando así como antes no que ahora solo en carro en cuarto no pero eso es cuando vamos a los ríos vacamos sí no pero tiene razón la mona ¿sabe por qué? porque si hubiéramos llegado a la casa que es la gracia vamos a en cambio aquí andamos conociendo exacto y que y que esta calle yo ni siquiera la conocía ni sabía que existía no no pero mire porque no soy de este mar pero mire y que no es esta misma calle que nos llevó a donde fuimos a hacer la entrega no no ah vaya imagínese pero si desaparece yo pense mira que bonito te parece y este y este ah si está chido pero es madre cacao madre cacao madre cacao mire vi mona carajo carajo que echa flor también de carajo ah no lo sabía no lo sabía oh eso si no sabía pero es bueno para los dos no es remedio así se va el carajo para qué mona dígame y esta calle no lleva al paraíso al paraíso no sé dónde va a salir yo no sé él no lleva para el paraíso pero va al contrario la otra va por la al paraíso va a que haya otra para allá para allá la ola ajá la ola más fácil para llegar es esta la de la iglesia más arriba o a dónde vive su mamá su tía como le fuimos su tía la hermana de su mamá ah esa fue ¿cómo se llama ella? maribel y el lugar donde vive monte hermoso ajá monte hermoso no llega a esta no no se curvella después para allá bien llega pero hay que agarrar otra hay que agarrar otra hay que agarrar otra como un laberinto pero es que esta calle se ve que es uno de bonafio le han metido máquinas de poco pero sabe dónde creo que va a salir de la calle que iba en el paraíso donde se fue la ale que dijo paraíso a esa que nosotros nos engañamos ajá que no nos fuimos a esa supongo yo te debo ver sí porque por ahí va el enganche es algo así pero está grande eso yo pensaba que solo eran las casas que estaban de alrededor todas estas caserías si imagínate si vos tenés la posibilidad pero no sé si has fijado que todos los de este lado de la izquierda todas son las calles sí hombre yo cada rato paso todos los días ¿hasta dónde vas? hasta el 6 video caminando no de ahí para acá en caballo tiene caballito antes cuando andaba ahí por la casa porque allá al otro lado del río tiene el terreno o sea que aquí solo el caballo se mueve el rito yo la verdad solo porque había un caballo ahí va a ir no le digo porque hay gente es que es cierto que he vivido en zonas así cuando vos has vivido en una zona así en la primera casa donde íbamos a ir el primero ¿cuál es? cama arriba sinceramente yo la primera vez que vine aquí no pensé que era así como gracias como casería yo pensé ¿qué pueblo era? ¿aquí en la delicia? ¿aquí en la del naranjo? sí yo también pensaba en el pueblito el naranjo como casería como pueblito pero es bien mencionado mira el pitaje es mil veces vivir así que es mejor mil veces mejor es mil veces mejor vivir así que vivir en la ciudad sí sí la verdad es que sí ¿y la primera casa donde íbamos está más arriba? ¿cuál es la primera casa? la primera para donde íbamos de aquí y nuestra ¿pues la del naranjo? sí es que ni siquiera escuchaba la historia de la hija sí pero yo pensé que la hija